Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi octavo video de YouTube. Estoy muy feliz porque traigo un juego súper divertido. En este paquete hay mil dólares y se los voy a dar a uno de mis hermanos porque resulta que yo me voy a esconder y el primero que me encuentre se los lleva. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Por si se preguntan, mis hermanos ya saben la existencia de este juego. Aquí están. Yo me voy a ganar estos mil dólares. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, pero yo me llevo esos mil dólares. Van a ser míos. Están muy equivocados. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? El lugar donde mamá me voy a esconder es en uno de los centros comerciales más grandes de la ciudad. Pero como todo juego, hay reglas. Número uno, mamá, no les puedo decir dónde yo estoy escondida si en tal caso lo saben. Número dos, no se pueden dividir el dinero. Eso nos lleva a una tercera regla y es que cada uno tiene que buscar con lugares distintos. ¿Ok? Ok. Me tienen que dar un tiempo para yo esconderme, pero voy a ir con mamá. Ok. Aprovechamos y hacemos unas compras también. ¿Cómo te van a hacer unas compras, no, tío? No, no, no. Pero igual te conseguimos haciendo las compras y nos ganamos los mil dólares. Sí, obviamente, sí. Tienen que quedarse cinco minutos aquí esperando que yo me esconda. Cuidadito, cuidadito, que se paren antes. Yo te digo algo a ti. Cuidadito y cuidadito. Nos haces trampa porque yo te conozco. No te vamos a hacer trampa. No, no, tranquilo que no. Llegó la hora de que yo me esconda. Realmente tengo miedo de que mis hermanos me hagan trampa y tengo miedo de que mi mamá les diga dónde me voy a esconder. Primero, no les voy a decir dónde estás. Segundo, no te van a hacer trampa. Estoy segura que van a esperar los cinco minutos. No lo sé. Y a esconderme arriba no iba a ser una buena opción. Así que decidí bajar junto a mi mamá para encontrar un lugar mejor. Ayer estuvimos viendo la película favorita de mi mamá y miren esta parte que nos aprendimos. Cada jueves le doy a Pato el pez un sándwich de mermelada. ¿Pato es un pez? Y hoy no hay mermelada. Entonces mi hermana me dijo que le diera un sándwich de atún. No le puedo dar a Pato atún. ¿Sabes lo que es atún? Un pez. ¡Es pez! Si Pato come pez sería una abominación. Es su película favorita. Si alguien sabe qué película es, déjenme en los comentarios. Vamos a ver si hay alguien que adivina. Ok, mi mamá y mi hermana se fueron hace exactamente tres minutos. Ellos nos dijeron que tenemos que esperar cinco minutos. Vamos a cumplir con las reglas del juego para no hacer trampa y poder ganarnos esos mil dólares. Si ganamos tú te llevas 500 y yo te llevo 500. ¿Te parece? Depende. Si tú lo encuentras, nos dividimos. Si yo lo encuentro, no nos dividimos nada. Pero tú sí eres pila. Mamá, ¿dónde recomiendas tú que me esconda? Bueno, creo que es una tienda de ropa. Yo creo que una tienda de ropa es una mala opción porque va a ser en el primer lugar donde van a buscar. Ya vas a ver. Tienes razón. Tenía el presentimiento de que mis hermanas iban a buscar en las tiendas de ropa, pero aún así decidí entrar a una con mi mamá. Ok, Feres y yo nos acabamos de dividir porque ya pasaron los cinco minutos. Entonces, nada, tengo que hacer lo posible porque ganarme esos mil dólares los quiero para mí. El suelo y el techo es mío. Tus sentimientos también. Nunca lo olvides. Todo lo que veas es mío, 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 mío. Yo me imagino que Janine y mi mamá deben estar, no sé, comprando ropa o algo así porque dijeron que iban a una tienda y créanme que Janine es amante a la ropa. Mi hermano bajó a buscar a mi hermana porque, según lo que dijo, pueden estar en una tienda de ropa, pero yo siento que van a estar aquí arriba. Se habían pasado los cinco minutos y yo aún seguía con mi mamá. Era inevitable separarme porque estábamos viendo ropa demasiado cool. Ok, una de las cosas favoritas de Janine es comprar zapatos, así que voy a entrar a su tienda favorita, a ver si la consigo y si tengo suerte. Ella dijo que se vale todo, me imagino que puede estar escondido también en un, no sé, depósito o algo así. Toma la decisión, me separé de mi mamá porque junto a ella creo que me iban a encontrar bastante rápido. Estoy subiendo a otro segundo piso que hay aquí en el centro comercial porque está dividido en varias partes, así que esperamos que aquí no me encuentren. Lo bueno de estar ahí en el centro comercial es que hay muchísimas tiendas cool donde me puedo entretener mientras ellos me buscan. Espero que no me encuentren, de verdad. Se están agotando las tiendas en esta parte del centro comercial y no está en ninguna parte, así que no sé qué hacer. Mi hermano mayor comenzó a entrar a todas las tiendas de ropa y por eso no tardó mucho en conseguir a mi mamá. Y yo desde arriba, con discreción, capta el momento. Mamá, ¿qué estás haciendo tú aquí? Mira, aquí me acabo de conseguir aquí. Está mi mamá. Me pongo. ¿Cómo tienes que decir dónde está Janine? No sé dónde está. Menos mal me vine para acá porque ya encontró a mi mamá. Mientras ellos pasan voy a esconderme en este pasillo que está acá, que bueno, la verdad es que el eco es en exceso, pero por aquí estoy más segura. Nada, sencillo, yo le voy a dar 500 dólares a ella y yo me quedo con 500 dólares. No, yo soy justa, yo no voy a hacer trampa. Yo también soy tu hijo. ¿Quieres un poquito? Como estaba mi mamá y mi hermano juntos, había muchas probabilidades de que me encuentre. Por eso me escondí en una parte donde había muchísimo calor y ni siquiera estaba segura si podía estar ahí. La verdad es que me rendí. Arriba no la encontré, así que voy a tener que buscarla acá abajo. Pero el problema es que hay muchísimas más tiendas. Ok, acá vamos a llegar a un café y la finalidad de esto es que vamos a hacer lo siguiente. Mamá, tú te quedas con 500 dólares y yo me quedo con 500 dólares y feliz es todo, eso es todo, ya. No, Camilo, así yo sepa dónde está ella, yo no te lo voy a decir. Bueno, apagas tú el café entonces, yo no voy a apagar esto. No voy a apagar esto. La busqué por esta tienda donde tienen cosas súper cool que seguramente a ella le gusta, pero no está aquí. Así que debe estar obligatoriamente en una tienda de ropa, pero el problema es cuál. No hay una estaría que es más abierta, existen más probabilidades de que me vean, pero ya me estaba muriendo el calor. Así que bueno, aquí me quedo. El café está buenísimo, qué gusto. Sí, pero rápido para que vayamos a buscarla. No, ella no nos dio límite de tiempo, o sea que nosotros podemos durar aquí una eternidad y no hay problema. Ok, pero vamos a durar. O sea, ya yo me cansé de tanto buscarla, que ella se canse de tanto esperar. Como no vi por ningún lado, ni a mi mamá ni a mi hermano aprovechó el momento para dar unas vueltas por ese segundo piso y ver lo que había. Yo estaba un poco aburrida, pero lo que no me esperaba era que tenía tan cerca Feres. Por suerte, yo lo vi antes y tomé rápidamente una decisión. Ok, acabo de salir del centro comercial porque mis hermanos me han pasado cerca en varias ocasiones. Estoy en riesgo, no quiero que me encuentren así de fácil, así que voy a ir a un lugar divertido y que se les va a hacer muy difícil encontrarme. La verdad que ella la buscó en varias tiendas y no se me ocurre dónde puede llegar a estar. Ok, al lugar donde decidí venir, me esconder es donde están los juegos. Es demasiado divertido, hay muchísimas opciones. Vamos a ver si está abierto. Había muchos juegos, pero lo que no habían eran personas y eso me preocupaba. Así que decidí entrar y me encontré a un trabajador que me dijo que abrían en 20 minutos. Le expliqué la razón de por qué no podía esperar esos 20 minutos y le insistí tanto que me dejó entrar. Estoy sola en este parque y esta es la primera atracción que me van a montar. ¡Qué divertido! Acabo de preguntar por los audífonos y la verdad es que me gustaron mucho, pero para comprármelo sin permiso tengo que ganarme los mil dólares, así que voy a darlo todo. Y ya sabe, tal vez hasta me puedo comprar un Play 5. Créanme que lo primero que voy a hacer si me gano esos mil dólares es comprarme un balón de fútbol. Ya tenemos más de dos horas buscando a Harini y nada que lo conseguimos. Créanme que ya estoy súper cansado. Pero bueno, nada, todo por esos mil dólares y ganármelo. ¡Qué loco! ¡Qué divertido, pero da miedo! Voy a probarme estos lentes para haber sido mi hermana, porque con los otros no la encuentro. Debo admitirlo, estoy muy mareada, pero pienso seguir jugando. A la personita que me acabo de conseguir de nuevo y me la encuentro en todos lados es a mi mamá. Saluda, saluda, saluda. Ahora me voy a montar en la rueda. Al estar ahí arriba, estoy segura de que mis hermanos no me van a ver. ¿Cuál es la fruta más divertida? ¿La fruta más divertida? ¿La fruta más divertida? Ninguna. La naranja. ¿No te parece bueno? Muy bueno, malísimo. ¿Qué hace sentir a tener un hijo tan bello como yo, de verdad? Eso tenía que preguntárselo a tu abuela, ¿no? ¡Ay, yo! Mira, estoy demasiado arriba. Esto se abrió. Da miedo mirar hacia abajo, así que mejor lo miro. Pero, no va tan rápido, pero da miedo por la altura. Mi hermano menor no sabía qué hacer. No me encontraba a mí, ni tampoco a mi mamá. Esta es mi atracción favorita desde siempre. De verdad no entiendo por qué mis hermanos no me encuentran, pero mientras ellos están sufriendo, mientras me buscan, yo me estoy divirtiendo. Estaba yo sola en ese parque de diversiones. Y había gritado tanto en las demás atracciones que ya me daba pena seguir gritando delante del señor. Me aburrí de tanto estar jugando sola en ese parque y me aburrí de tanto esperar a que me encuentren. Así que tomó una decisión, llamarlos para darles una pista. ¡Aló! ¡Hola, Jani! ¿Dónde estás? Aquí, buscándote en el centro comercial. Te voy a dar una pista. Estoy en un lugar muy divertido. Es lo único que te digo. ¡Chao! Mi hermana me acaba de decir una pista bastante buena del lugar donde puedes estar. ¡Aló! Era para decirte que estoy en el lugar más divertido del centro comercial. Es lo único que te puedo decir. ¡Chao! Ani, quiero que lo sepas de una vez. Voy por ti y voy por ese dinero. Comencé a esperarnos en la entrada del parque para que las probabilidades de que me dan sean más altas. Y me encontraron. ¡Por fin! No puede ser. ¡Al fin te encontré! Hasta que te damos una pista fue que me encontraste. Bueno, sí. Te juro que no creí que ibas a ganar tú. Bueno, pero yo no iba a saber que tú estabas aquí, ¿verdad? No se me había ocurrido. Feres estaba demasiado emocionado por haber ganado. Así que juntos inventamos una estrategia para hacer enojar a mi hermano mayor. ¡Jamito! Jamito se emocionó demasiado porque creyó que había ganado. Y esa era la idea. Pero Feres estaba escondido. ¿Qué? ¿Qué? Necesito mi pata. Vamos acá. ¿Qué? Ahí está Feres. No puede ser. ¡Perdiste! No, es que te me hicieron trampa. ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo. ¿Qué? O sea, en todo gana Feres. ¿A qué no adivinas? Ganó Feres. Ganó. Y perdió este perdedor. Hicieron trampa. No fue trampa. No fue trampa. No fue trampa. Yo quiero que dejen saber en los comentarios si fue o no fue trampa. No fue trampa. Si fue trampa. No. Me tienen que dar el dinero a mí. No. Listo, listo. Yo lo dejo ahí. Finalmente hoy fue que mi hermano admitió que perdió. Yo no admití nada. No admití nada. Me hicieron trampa. O sea, yo necesito que sepan, señora. Y le voy a decir algo. Le voy a decir algo a los dos. El perdedor tenía que cumplir un reto. Es decir, que tú lo tienes que cumplir. Pero, ¿qué reto? Tú no me hiciste nada de reto. Tienes que cumplir un reto. Te tienes que pintar una de las cejas de amarillo. ¿Estás loca? ¿Sí? Ni por nada del mundo. No, yo me voy. Tienes que cumplirlo. No, 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 no. ¿Por qué no quieres cumplir el reto si tú fuiste el que perdió? Porque, primeramente, eso mismo. Primero, no perdí. Y segundo, tú no me dijiste cuál era el reto cuando empezó el video. Entonces, nada, el error fue tuyo. Pero yo puedo hacer lo siguiente. Si tú también te pintas las cejas, yo me las pinto. ¿Te parece? ¿De verdad? De verdad. Ok, está bien. Dale, pa. Fue una decisión muy extrema. Yo, en realidad, no debí pintarme las cejas porque en ningún momento perdí. ¿Estás preparado? En realidad, no. La primera vez que hacemos es hasta locura. Yo tenía miedo de dañarle las cejas a mi hermano y que él me dañe las mías. Puede ser de verdad. Jami, te espero que la vas bien, dale. Luego vino mi turno y desde un principio mi hermano tenía una mala intención. No, ¿qué te pasa? Decidí confiar en él y luego me traicionó. Víreme bien, te pinto. ¡Jamito! Listo, ya te pinté la otra. ¡Qué tramposo eres! Tú también tienes que pintarte las dos cejas. Dale, déjame, como hazte bien este y te pinté la otra. Dios mío. De verdad no puedo creer cómo me pudiste haber pintado las dos cejas. Yo creo que esta es la locura más grande que hemos hecho. O sea, nos vamos a ver feo. Horrible. Tenemos que esperar cinco minutos para quitarnos esto y ver el resultado final. Mi hermano menor estaba preocupado pensando en qué iba a ser con todo ese dinero y nosotros preocupados por nuestras cejas. Teníamos mucho miedo. Así fue como me quedaba. De verdad no me lo puedo creer. No, tú te ves hermosa, gana, te lo juro. En este juego hubo un solo ganador, porque yo también perdí. Mira cómo quede. Bella. Bueno, espero que les haya gustado. Dejen en los comentarios de qué quieren que sea el próximo video. Nos vemos. Ya yo me había despedido, pero tengo que decirles algo antes de terminar el video. Mi mamá nos obligó a que nos vengamos a quitar esto. Así que hay que hacerlo, porque es que nos vamos mal. Yo considero que me veo bien. Sí, tú sí, pero yo no. Sí, tú sí, pero yo no.